Y es que, que le pese a quien le pese, Euskal Herria Bildu será determinante en el Congreso de los Diputados que se conforme a partir del 28 de abril. Lo estamos viendo ya, estamos viendo y lo hemos podido ver esta misma semana en la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, cómo la posición de Euskal Herria Bildu era una posición que inclinaba los debates en un sentido o en otro. Y hemos podido ver cómo Euskal Herria Bildu siempre inclina los debates en favor de las mayorías sociales, cómo consigue con su voto que las decisiones que se tomen sean decisiones que redunden en beneficio de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, no en favor del beneficio de los de siempre. Y ese es el contexto en el que se van a celebrar estas elecciones, un contexto marcado por nuestra capacidad para incidir y decidir las políticas que se hacen desde Madrid y que nos guste o no nos guste, por desgracia, también nos afectan directamente a los vascos y las vascas, a los navarros y a las navarras. Y decimos con absoluta claridad que la amenaza de que las derechas ganen, de que ganen las tres derechas, es el significado, para ser más exacto, de la involución de los recortes sociales, de los recortes en derechos nacionales, sociales y económicos. Quieren, en definitiva, que en nuestros países retrocedan décadas para que su idea de España única se mantenga inalterable. Y por eso nos atacan con virulencia y por eso demuestran el miedo, el temor que tienen a que seamos determinantes. Porque ellos sí saben, las tres derechas sí saben, que si Euskal Herria Bildu es determinante, ellos no tocarán el poder del Estado español. Pero de igual manera les decimos a aquellos que se postulan como la alternativa a esas derechas desde el Estado español al Partido Socialista, cuando hace guiños a ciudadanos, que nosotros no regalamos nuestros apoyos. Que nosotros podemos desalojar gratis a la derecha, podemos actuar gratis para que la derecha no acceda al poder, pero no vamos a sostener un Gobierno que se limite a dejar las cosas como están para que la derecha no se enerve. Creemos que es el momento de avanzar y de hacerlo con determinación hacia un escenario de mayor profundización democrática, de más reconocimiento para nuestras naciones y de más derechos sociales para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Es ahí donde la suma de los soberanistas de izquierdas es determinante y es ahí donde se va a inclinar la balanza y donde se va a jugar ese partido. Estamos convencidos, por tanto, de que este es el escenario que se va a dar. Cuantos más representantes sumen en Madrid, Euskal Herria Bildu y los soberanistas de izquierdas, más decisivos seremos e impediremos la llegada de las derechas al Gobierno de España. Seguro gaude, eskertia subiran ustombotoa, funtsezkoa izango dela apirilaren ogita sortzian, eta horregatik, zenbat eta indar gehiago izan, areta arrezian diago, ereikiko dugu eskuinaren aurrean. EH Bildu izango delako, trifatxituaren eskutik etorriko diren murrizketa, sozial eta politikoei aurregiteko indar erabagigarria. Gure agenda, Madrid en babestu duguna eta babestuko duguna, Euskal Agenda, soziala da. Gues goaz, hormigo y metro karratu entruken, voto rike mango. Gure herriaren eta herritaren duintasunarekin, ez baita negoziarik egiten. Gure herriaren duen, ez dut, eta gure herriaren duen, ez dut, voto que suma fuerzas políticas para multiplicar nuestra capacidad de incidencia política. Y por eso nos atrevemos a decir que a partir de ahora lo que se haga en el Estado español va a tener que ser consultado con los y las soberanistas. Y si tiene que ser consultado con nosotros y con nosotras, es evidente que los derechos de nuestro pueblo, que los derechos de las gentes que habitan nuestros pueblos serán una prioridad absoluta. Porque nosotros en Madrid, en Iruña, en Gasteiz, en cualquier lugar desde los que hacemos política, estamos para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Para mejorar las condiciones de vida de vascos y vascas, de navarros y navarras. Como hemos demostrado esta semana en Madrid y como demostramos día a día en cada una de las instituciones en las que estamos en nuestro país. Euskal Herria Bildu es y será una herramienta útil para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Por tanto, llevaremos a Madrid la agenda social al vasca. Llevaremos a Madrid y defenderemos en Madrid los intereses de todos y todas y no solo el de las élites. Se acabó, por tanto, eso de ir a Madrid a defender los intereses de Madrid. Hay que ir a Madrid a defender los intereses de país y hacerlo en clave de país, no en clave de las defensas de unos intereses de una parte de la sociedad muy concreta. Creemos que eso hay que hacerlo en cualquier situación, pero también entendemos que en el contexto actual deja de ser una necesidad para convertirse en una obligación.